Chicos, si ustedes quieren ser saludos y buenas noches para los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Mente gratis, chingos! Simplemente es el add-on de Dead Edition Addams En el cual el link de escala está cojito en la descripción para que se lo hagan y se lo escriben totalmente gratis Yo sé de que tal vez muchas personas aún no lo conocen Y chingos, déjenme decirles de que básicamente este mod es la hostia Este mod Addams, como ustedes lo quieran llamar realmente, está súper pero súper bobo Y nosotros podríamos ver acá Verán, Willy, pero no miro mayor cambio, no miro mayor cosa ¿Cuál es el cambio? Nos vamos a la portada de ajustes y nos metemos en los ajustes Y no miro mayor cambio Pero chicos, básicamente si nosotros nos metemos al inventario Podríamos ver de que sí, básicamente cambia totalmente y radicalmente el inventario Podríamos ver de que ahora ya está como Minecraft de PC Lo cual está, en serio, súper pero súper genial Muchísimas personas me dicen Willy, ¿cómo puedo tener el inventario de PC? A mí me molaría un montón tener este inventario En serio, sería la hostia volver a ver este inventario Minecraft Pocket Edition Ya que en Minecraft solo está esto para Minecraft de PC Y en Pocket Edition no podemos Willy, busca una forma Willy, ayúdanos Y realmente chicos, me di a la tarea de investigar De cómo buscar básicamente cómo hacer esto Y pues encontré este add-on Del cual el link de descarga está cogito en la descripción Para que se lo vean y se lo descarguen totalmente gratis Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye